hola creados amigos un saludo a todos aquellos suscriptores que siempre están siguiendo mi vídeo y a los que no también le mando un saludo porque yo sé que se van a suscribir cuando vean este vídeo porque yo sé que les voy a solucionar este problema que nos aparece como error date invalid la conexión no es privada en google chrome bueno lo que debemos hacer es lo siguiente muchas veces nos aparece esto ya que tenemos nuestra fecha y hora mal configurada ok entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la parte inferior de tu mano y si parte inferior derecha de tu computadora de tu monitor perdón pantalla y lo que habíamos lo que haremos es cambiar la hora y fecha este que tenemos actualmente ok para que nos corrija ese error si no le funciona dicha forma lo que vamos a hacer es lo siguiente en el caso de windows 8 y windows 10 le vamos a dar clic derecho acá al icono de inicio y nos vamos a seleccionar el símbolo del sistema pero el que aparece como administrador ok en el caso de windows 7 lo que vamos a hacer es darle inicio escribimos la palabra cmd y le damos a dar acá clic derecho y lo ejecutamos como administrador luego nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y le vamos a dar que si en el caso de windows 8 y windows 10 nos va a parecer igual ok y le vamos a dar que si de allí nos va a aparecer una pantalla negra como la que estamos viendo acá en este instante y vamos a colocar unos comandos los cuales se los voy a dejar en la descripción del vídeo ok este ustedes van abajo del vídeo y hay una opción que dice mostrar más y allí dice algo como comandos y se los voy a dejar el primer comando se llama ip config barra espaciadora es la luz dns y le vamos a dar en enter luego de ello de darle en enter este veremos a ver si éste el problema se ha solucionado si no se ha solucionado con eso bueno lo que vamos a hacer es ir acá inicio escribimos la palabra conexiones y acá arriba nos va a aparecer ver conexiones de red y le vamos a dar clic ok cuando estemos allí dentro nos va a aparecer este la conexión que estamos usando actualmente ok en este caso yo tengo ethernet y lo que vamos a hacer es darle clic derecho a ese logo de esa computadora y la vamos a dar en propiedades luego darle en propiedades vamos a no va a aparecer una serie de opciones la cual vamos a buscar la que dice protocolo de internet versión 4 ok protocolo de internet versión 4 la seleccionamos le damos un clic y luego se nos va a habilitar una opción que dice acá propiedades ok propiedades y le damos clic cuando le hemos dado clic en propiedades nos va a parecer algo así como lo que estamos viendo en este momento y vamos a seleccionar la cuarta opción que dice usar las siguientes direcciones de servidor dns allí vamos a colocar 8.8 punto 8.8 en la parte de arriba y en la parte de abajo en el dns alternativo vamos a colocar 8.8 punto 4.4 y le vamos a dar aquí clic donde dice validar configuración al salir entonces la vamos a dar a seleccionamos allí esa casilla la vamos a aceptar luego aceptamos todo cerramos todo y va a aparecer una barra cargando y veremos que el problema reiniciamos la computadora y de allí este cuando iniciemos veremos que estaría solucionado dicho problema bueno amigos no olviden suscribirse por favor denle me gusta al videíto no cuesta nada compartanlo en sus redes sociales por favor comenten el vídeo si les sirvió no les sirvió así que me despido ustedes hasta luego